¿Qué manera de echarme al olvido? ¡Avientese un grito borracho, cabrones! Yo les dije hace rato, hay borrachos, nadie contestó. Hay borrachas, una que otra fue sincera. Ahorita con esta canción, todos salieron borrachos, ¿sí o no? Más vale ser borracho conocido que alcohólico anónimo. Eso nunca, señores. Va de nuevo y se avienta dando un clinch y gritos, ¿sale? ¿Qué manera de echarme al olvido? ¡Ese grito! Cuanto más necesito tu ayuda. Y de nuevo, la clínica de grandes mando allá. ¡Esa de allá! ¿Qué manera de echarme al olvido? Cuanto más necesito tu ayuda. Y se arrancó negra y vi contigo, ya que solo teniste amargura. Si hace tiempo lo hubieras sabido. No ponerte esta triste locura Ya que tú me enseñaste a que no Con amor y pasión despedida Antes de irte de mí para siempre Ahora el ser que no se olvida Con tu tierra me duele a perder Que te mueres y que Dios te bendiga Si te digan que Dios te atrasó No te olvides que cuentas contigo A que la noche me ponga en un gran sol Yo estaré en este mismo camino Y aquí también te hacen esperanza chiquitita Con algo más grave La luz de Salta Grate que traigo Esta Dios para mí es un castigo Y conmigo yo no sé por qué pago Me acorde por ir derecho contigo Y acabaste mandándome al diablo Si te llegaste en tus brazos No pides en cuerdas conmigo No pides en tus brazos No estaré en este mismo camino Tú solita te fuiste alejando Cuando viste que supe lo querés Y a toditos les fuiste contando Que me dejas porque no me quieres Esquia que se enreda en las piedras Y se estira a ver cuántos alcanzan Pero a mí no pudiste enredarme Porque yo no te tuve confianza La mañeta que cuelga tu árbol Nunca vuelve a tener otra fe El capricho te lo ha trajado Pero vas a extrañar lo que pierdes Tú dirás que el amor es juguete Nunca hay como lluvia del cielo Tus amores que vuelan muy alto Yo he de verlos rodar por el suelo La mañeta que cuelga el árbol Nunca vuelve a tener otra fe El capricho te va a acelerado Pero vas a extrañar lo que pierdes Yo sé muy bien que tú ¡Abre esa cerveza y grito! Te arrepientes de haberme abandonado Te arrepientes de haberme abandonado Yo sé muy bien que tú Te arrepientes de haberme abandonado Y te arrepientes de haberme abandonado Y te arrepientes de haberme abandonado Y te abandonaste como te ve leo Porque soy pobre y lo malo como puedo Pero vez ahorita estás Te arrepientes de haberme abandonado Y te arrepientes de haberme abandonado Ya es muy tarde y además volver no quiero Yo amándolo, en el potente alegría Levanto la fortuna y dijo que yo quiero Yo amándolo, en el que la pobreza Además de la pobreza, no regreses, no hay dinero Y no estoy llorando, papá Es el dicho sudor que me traen los ojos El mes ahorita está Recordando mis caricias y mis besos Besos pobres, me veo muy sinceros Si te arrepientes hoy de haberme abandonado Ya es muy tarde y además volver no quiero Yo amándolo, en el potente alegría Levanto la fortuna y dijo que yo quiero Yo amándolo, en el que la pobreza Además de la pobreza, no regreses, no hay dinero Yo amándolo ¡Adiós, bolachos!